es el mitote deportivo a través de Rayo Lobo ciento seis punto cinco saludos desde California hasta Wichita, Kansas, iniciamos el mitote con boxeo, el día que el mundo del boxeo perdió a Salvador Sal Sánchez, ¿se acuerda usted? El día de ayer se cumplieron treinta y seis años de aquel accidente que arrebató la vida de Salvador Sánchez Narváez, que fue uno de los grandes boxeadores que ha dado nuestro país México. La mañana del día doce de agosto se dio a conocer la noticia que conmocionó el mundo del boxeo, Sal Sánchez había muerto en un accidente poblístico que durante un viaje que glisaba de Querétaro a San Luis Potosí, México. Con goles de ayer Piquet, Yuzumab de Mele, el Barcelona remonta ante Sevilla y conquista el Super Cuba número trece de su historia. El Barcelona que sufrió un poco para vencer dos por una de Sevilla, un partido disputado en Marruecos, el Sevilla empezó sorprendiendo con un gol tempranero al minuto nueve, Luis Muriel filtró un espectacular pase al área a su compañero Pablo Sarabia, quien sacó tremendo disparo para vencer el portero del Barcelona, Ter Stestegen. Masacre al Enstrand, Frankfurt, Salcedo y Fabián, Bayern gana la Supercopa. Bayern se vengó y le cobró con intereses a Enstrand, Frankfurt, de Marco Fabián y Carlos Salcedo, la derrota que le profinó al final del pasado torneo de Copa y con un puntaje goleado a cinco por cero, la venció para conarse campeón de la Supercopa de Alemania dos mil dieciocho. Cristiano Ronaldo ya marcó su primer gol como jugador de la Juventus, aunque no fue en un partido oficial, sino el tradicional encuentro amistoso previo al arranque de la temporada dos mil ocho y mil diecinueve entre el primer equipo de la Bella Señora y la Juventus. Liverpool gana cuatro goles por cero al equipo de Chicharito, el West Ham. Chicharito alcanzó su partido número tres cintas en Europa, tras entrar de cambio frente a Liverpool en el estadio en feo, pero esta vez no logró pesar con goles, se fue en blanco en los veinte ocho minutos que disputó tras entrar de cambio por Felipe Anderson. México es eliminado del mundial femenil sub veinte, la sección mexicana sub veinte cayó contra su similar Inglaterra, por marcador de seis tantos contra uno, entre lo correspondiente de la jornada número tres de la Copa Mundial de la categoría. Pumas empata con Pachuca, cero por cero Pumas, no fue vencer a Pachuca. En el estadio olímpico universitario, Pumas tuvo el balón y llegó a la portería de Alfonso Blanco en un par de ocasiones, pero le faltó contundencia en el toque final. Señoras, señores, se jugó la jornada número cuatro del fútbol mexicano de la Liga MX, siente tu liga, la apertura dos mil dieciocho, inicio este viernes, Lobo a cero, Atlas cero, León de Paliza, a Querétaro cuatro por cero, Tigres, pierde lo invicto, veintinueve partidos, invicto en lo que es el estadio, el volcán en Tigres, Tigres uno, Toluca dos, América tres, Monterrey cero, Pumas cero, Pachuca cero, Chivas, pierde en caso nuevamente, Chivas uno, Santos Laguna dos, Club Tijuana uno, Cruz Azul uno, será hasta el día de mañana con más información, más secos, más mitote, más deporte, desde California hasta Wichita, Kansas, el mitote deportivo a través de Radio Lobo 106.5. ¡Gracias por ver el video!